¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué es esto! ¡Hola, papá! ¿Quién? Toma esto. Espérate, es que todavía no pasa Dani. Gracias. Gracias. En la segunda, lo pensaré. En la segunda, lo pensaré. En el caso de que se quieren ir, que se traten de sus pies, me matan poco, o sea, aquí pueden cruzarlos, encogerlos, o sea, pero no tocar el cable. ¡No! Si, no me piden los вещи. Toma, vamos a hablar. ¡Papra! ¡Vamos! 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 Pueden gritar, maldicir, menos. No, 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 no.